Este ritmo que traigo yo Trae candela y sabor Muevete rico mi amor Que ya la onda ya empezó Ahora quiero verte bailar Con un peneo muy sensual Así le vamos a gritar A la que no quiera bailar Chiquitita, 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 chiquitita Y muévete chiquitita, muévete chiquitita Muevete chiquitita, muévete chiquitita Y muévete chiquitita, muévete chiquitita Muévete chiquitita, muévete chiquitita Y el saludo se va Para Monoclub Valle raspando el piso Y esto es La Oda de Oca Este ritmo que traigo yo Trae candela y sabor Muevete rico mi amor Que ya la onda ya empezó Ahora quiero verte bailar Con un peneo muy sensual Así le vamos a gritar A la que no quiera bailar Chiquitita, 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 chiquitita Y muévete chiquitita, muévete chiquitita Muevete chiquitita, y muévete chiquitita